ahora les voy a mostrar un deck que realmente tampoco es mío, me di a esta versión hairball y me pareció bastante interesante, es un deck miracle que aprovecha la nueva carta de 4 que te mete 4 aranías al deck, entonces ya que robas mucho con los deck miracles, al momento de utilizar el robo de cartas y anteriormente a esto haber utilizado a este minion, pues vas a tener minions 4-4 en campo gratis técnicamente, también pues mete la nueva arma que es un buen remover, también junto con los venenos pues puedes robar bastante fácil el arma, ya que pues como dije es una magia el veneno y gracias al subostador o al Gatshahak, de este tú puedes robar con estas cartas y aquí tenemos el subostador, vamos a equipar nada más el arma para tenerla, ok robo, no, es que no tengo jugada ahorita, tendré que esperar a ir por Gatshahak, Gatshahak, juu, jejeje, ganas, para llevarle la mano nada más, para ir a la cara. Moneda. Es que si me toco más estirar esto. No sé si la regué ahí realmente. No sé si lo jugué 100% bien. Creo que primero debía haber tirado moneda. Ah, The Fire y luego ¿qué otra cosa hago de dos? ¿El otro Gatshikana? No manches. ¡Ah, qué pedo! Bueno. Vamos a ver qué pasa si hago esto. Voy a agarrar dos cartas. Un Spider. Dos Spider. Un veneno. Y... Y vamos a la cara. Es que ya tengo mucha sinergia. Puedo tirar. Ok. Me los va a dejar vivo todavía. A menos que tenga un Espiril Mortal. O Mortal Call. En inglés. Cuatro. Ocho. Doce. Trece. Y... Otra arañita. Ya. Me voy a joder a la cara. Ahí quedó. Bueno. El primer match fue bastante bien el deck. Aunque... Realmente fue porque... Él me ayudó con esa Dirty Rat. Bajando a mi Gatshikana en torno... Dos o tres. No recuerdo. Y luego bajando al segundo. Estuvo muy... No sé. Por qué lo bajó. A lo mejor... Por los tipos de deck que se están utilizando ahorita. No sé. Contra qué le habrá tocado. Que dijo. Es buena idea bajar del T-Rat. Porque le puedo bajar a... Yo qué sé. El que trae el arma a la mano. Por ejemplo. Tirata. No sé. Bueno. Aquí el perdido tengo para acelerarle con su... Swatch Burglar. Lo tiramos. Generamos una carta a la clase del oponente. Y robamos una carta. Parches a la cara. Voy a meter a... A Tarnos para ver si me da robo de cartas. Aparte que me sirve la sinergia en el siguiente turno con Swatch Burglar y el Shrard. Entonces por eso no metí al otro Swatch Burglar o el arma. Porque realmente prefiero robar carta. Quiero buscar... Katsahak. Quiero buscar a este minion nuevo. Que se me olvida el nombre. Se llama... El Fadorei. El Fadorei. O algo así. Vamos a meter a esta. Para meterle un poco de presión con respecto a sus magias. Ahora le cuesta uno más. Esta es una muy buena carta que te la da con Swatch Burglar. Voy a meter contra Mago. Porque que cueste uno más la magia. En un deck Mago. Si es perjudicial. Thanos. Y creo que no va a tener como jugar otra cosa. Efectivamente no tuvo. Extrayar a Thanos. Vamos a la cara. Vamos a tirar un... Subastador. Y hasta ahí lo vamos a dejar. Digo un Subastador. Un Swatch Burglar. Perdón. Es que ocupo un poco de roba de cartas. Nada más que me gusta. Así como tengo la presencia de campo. Por eso uno secreto. Cuesta cero. Se ve obligado a hacer eso. Creo. Coy. Eh. La cara. Primero vamos a ver. Si es un Contra Hechizo. Ok. Luego traíamos uno. Y creo que voy a ir a la cara. No veo tan necesario. Casarme ahorita las cartas. Porque en el siguiente turno. No quiero ver si meto veneno. Y meto una... Bitspin Slayer. Puedo traer los dos minions. De hecho era una buena pregunta. Si cuando tiraba el minion que el siguiente hechizo costaba hacer. Debería tener el minion que costaba nomás los hechizos. Si se perdiera sinergia o no. Y ya vi que no. Eso no lo he pensado. Ahorita lo pensé. Ok. Ok. Unlade. Unlade. Yo no tiro el poison. Ok. Ahora voy a copiar. Genera dos copias de él. La de él voy a la cara. Tiene dos slayer en mano. Y tiene... Tres cartas que desconozco. Tira Arcana Intellect. Le queda tres de mana. Arcanologist. Le queda uno de mana. Cabal. Y tiene el secreto supongo. Claro que sí. Tira a su Cabal de Crystal. No sé si tirara la Prep. Prep. Para ver si es con Terspert. No. Eh... Tiro esto primero. Aquí. Lo voy a copiar. Ahora no va a producir daño. Y esto supongo. Lo de la cara. Voy a la cara. Y... Otra arma. Tiene... Dos bits past slayer. Y... Tres cartas que desconozco. Oye. Es que Upple got se han por empezar a robar. Si no... Me voy a meter mucha presión. Yo le voy a un minuto. De hecho puedo haber tirado la magia a la cara. A lo mejor está buscando un Contra Spell. O... A ver... Lo voy a copiar. No. Así que si tiro a estos dos... Creo que puedo perder. No quiero gastarme las magias ahorita. De todas maneras si huele la cara con estos serían. Tres. Seis. Tres. Slayer. Ok. A ver. Que otro slayer. Ok. Primero alucinación. A ver que es. Contra Spell. Vamos así. Cuatro. Creo que me voy a guardar un poco el eliceral. Tres. O sea. A ver. Yo me haría seis. Siete. Siete daños. Perdón. Cuatro. Y tres. Siete. Me estoy curando tres. Ah. Fireball. Ok. Todo depende de qué robo en el siguiente turno. Preparo robar algo de daño. Si no. Estoy perdido. Y desgraciadamente no robo nada de daño. A lo mejor debería haber ido a la cara en vez de haber traído el minion. Pero creo que de todas maneras quedaba. Hubiera muerto porque. Hubiera traído el minion. Entonces. Eh. No. No veo como que. Tan relevante esa cuestión. Hubiera hecho dos extras de daño. No hubo así dos turnos. Y ya con eso. Eh. No hay margen para ver perdido. Porque quedé con una vida. Creo que si no estoy seguro realmente. Me ocuparía ver el replay para estar seguro. Ustedes que lo miraron. Pues ya saben. Si comentan una roncito ahí. Y vamos a jugar este último match. No sé. ¿Será el mismo? No. Es otro. Eh. Moneda. Quiero buscar ya sea arma con veneno. Que es esto perfecto. El. Me tengo que prender el nombre. El falderay. O slider algo. Si falder es slider. Para meter las arañas al deck. Hello. Me hubiera gustado el pirata para tener curva. Turno uno. Pirata. Acá hay parches. Genero una magia. Turno dos. Meto el cover. Hubiera estado muy buena esa sinergia. Lástima que no me salió así. Otro me gustaría el Gatshehan también. Porque ya que tengo. Moneda. Y dos. Eh. Backstab. Sería muy bueno robarlo. Gracias. Escuchó mis plegares. Dios. Gatshehan. Gatshehan. Auctioneer. Auctioneer. Creo que se pronuncia. Auctioneer. Eh. Turno tres. Turno cuatro. Ok. Had un random spell. Vamos a dejarlo así mientras. Es que no sé qué tipo de que es. Y él tampoco. Creo que no sabe bien qué tipo de que estoy jugando. Ya que no me ha hecho una presión en campo como para tirar las magias. Creo que está bien así estar aguantando un poco. Sin meter nada. Aunque lo que pude haber hecho aquí fue equipar con el arma. Pegar con ella. Y luego meterla a la Kingsbane. Kingsbane. Y va la cara con seis. Ajá. Yo creo que sí me curo tres de una vez. Quiero aguantar un poco. Porque si tiro al Gatshehan ahorita con moneda. No hay minions para tirar el backstab. Entonces no veo. Tanta necesaria el caso de hacerlo. Aparte tampoco tengo preparación. Y Phantom Knights por ejemplo. Para robar mucho. Trashbolt. Ok. Parches. Voy un poco con parches a la cara. Ahora vas. Ahí está un vermis. La vermis de mana. Secreto. El problema aquí es que puede ser el secreto nuevo que me inflige daño al minion y me inflige daño a mí. Y ahí sí me podría meter un poco de presión. Porque el momento en que caiga el Gatshehan. Lo va a matar. Tengo maldita boca perfecta. Es que no sé. No tiene caso de tirar lo demás. ¿Será el segundo de esas cosas o no? Aquí el dilema. Ok. Primero que nada. Vamos a testearlo. ¿Eh? Vamos a testearlo. Ok. ¿Vale? Contra el hechizo. Contra el spell, perdón. Contra el hechizo. ¿Qué pegas conmigo? Aquí. Eviscerar aquí. Pero con el arma aquí. No sé si tenga alguna magia de daño. Si tendría que gastar para matar el Gatshehan. Firebolt. Que en tres de mana. Otro secreto. Ok. Tiro esto. Tiro esto para el counter spell. Ah, no lo tiene. Ah, no lo tiene. Yo creo que así. Oh, un counter spell. Que buena, eh. Entonces lo más seguro es que sea. Ah. No creo que sea Ice Block. Lo doy bastante. Ah, entonces. Este turn. O, este turn. O, este turn. Ah, tiene el counter spell. Oh, ho, ho. Ah, es para robar. King's Blade. Nice. Puedo tirar la Deadly Potion y curarme un poco más. Si tiro fogonazo y tiro y se activa la cuenta de suelo, va a estar rotísimo. Ok. Es un full secret, ¿no? Ok. Counter spell. Ah, era otra explosión, eh. Pijín. Tiene que pegarle aquí. Vale. Son tres los que roban. Ok, vale. Tiro este aquí. Tiro este para robar. Estamos en combo. En Q2-5. Puedo tirar fogonazo. Puedo tirar varias cartas. Y, bueno, hasta aquí voy a dejar el video. Espero que les haya gustado el deck. El link del deck de todas maneras se lo pueden dejar en la descripción del video. Por si les interesa probarlo. Y, pues, sería todo hasta ahorita. Nos vemos la próxima. Ya saben, si tienen algún deck interesante que quieran compartir, me lo pueden pasar. Y yo un pequeño video con él. Y los menciono para que, pues, su video sea compartido con la demás comunidad. Y también pueden opinar al respecto de los decks. Si hay una carta que les gustó. Si realmente piensan que debería de cambiarse o algo por el estilo. Pueden decirlo. Y, pues, sería todo. Nos vemos.